¿Cómo puede ser posible que batallemos tanto para atrapar a un mendigo puerco? ¡Cochino puerco se anda revolcando en el lodo mientras nosotros tenemos hambre! ¡No puede ser posible! Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World Y continuamos en el punto donde nos... ¡Ay, mira! Salió una camarita de... ¡Uy, mira, mamá! Estoy en Big Brother Continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior En que sacamos de su corral a estos Velociraptor Y... ¡Nada! Vamos a continuar en este punto ¡Mira! ¡Mira cómo brinca mi Velociraptor! ¡A la fregada los Velociraptor! ¡Yo soy un canguro! ¡Uh! ¡Brincale! ¡Brincale! Y aprovecha para romper cosas Que siempre es bueno ¡Rompo! ¡Rompo! ¡Con mi cabezota de Velociraptor! ¡Cómo fregados no! ¡Ay, mira! ¡Ahí está el puerquito! ¡No, no, no! ¡Qué fregados! ¿Qué voy a andar dejando que se les escapen y qué nada? A ver, ¿dónde está la chicha? ¡Ah! Mira, aquí hay algo Mantén oprimido B Al lado de las piezas ¿O qué? Ahora resulta que los Legos También son mágicos Dejo presionado B ¿Qué le pasa a ese Velociraptor? ¡Mira! Parece que está bailando Cumbia así de... ¡Uh! ¡Uh! ¡Epa! ¡Eh! 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 Bueno, ya, ya basta! Vamos a... A construir acá ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hombre! Estos Velociraptors son súper dotados, ¿eh? ¡Súper dotados! Que planeta de los simios, ni que nada Esto es el futuro, el planeta de los dinosaurios ¿Se podrá entrar por acá? Claro que se puede, si son super listos Estos velociraptors, ni modo que no puedan Rómpele, rómpele, se te están olvidando Cosas velociraptors, tú rómpele Rómpele por acá Pasamos, agarramos el lego azul, que era lo que me importaba De este lado, y ahora sí, salimos Salimos de aquí, nos aventamos un bailecito de cumbia Ea, ea, ea Ea, uu, uu Uu, uu Vámonos para acá, brincamos Sígueme, sígueme a Chichintle A ver, este azulote se ve que es el macho alfa Este es el líder Y aquel que está abajo, que por cierto No se sube y no sé por qué Súbete, mono Y la llanta no se rompe, vamos No se rompe, es una llanta, vamos de este lado Brincamos, ey, ey, tranquilo Tranquilo, no te me jugues aquí ¿Cómo puede ser posible que Batallemos tanto para atrapar a un mendigo puerco? Cochino puerco, se anda revolcando en el lodo Mientras nosotros tenemos hambre No puede ser posible Vamos por acá, rompemos Y con esto, algo debemos construir Mira, aquí hay piezas de pollo Con eso, ¿para qué quieres al puerco? Mejor cómete las piezas de pollo Ahí están gratis Están gratis las piezas de pollo Ah, rompo esto Supongo que tendré que construir otra cosa más Porque A ver, vamos para acá Rompemos también por acá Y al parecer De este lado No hay nada Vamos Con brinquitos de cangur Uh, uh Pelas Oh, mira otra cámara Mamá, estoy en la tele Vamos a este lado Y dice que Ah, ok, aquí están las piezas Le armamos Le armamos Uy, mira También pueden trepar los velociraptor Definitivamente los velociraptor Son súper dotados Vamos así Y A ver Así ¿Qué decía? Eso me pasa por no leer Los raptores pueden saltar Hacia algunos objetos de lego Como bla, bla, bla Mantén oprimido Ve para apuntar Con L Y suelta para saltar Ok, entonces Voy para acá Apunto Y salto ¡Perfecto! Vamos así ¿Qué? Se escuchó como si hubiera otro dinosaurito Ahí en las En las hierbas Se ve que las hierbas Se están moviendo Como si hubiera otros dinosaurios Allí sueltos A ver Vamos por acá Seguimos adelante Ustedes síganle Sin miedo Son velociraptor El mundo es suyo Les pertenece Por lo menos Hasta que llegue el tiranosaurio Rex Pero ahorita Por lo pronto Es de nosotros El puerco Se va a meter En una rende Maldito puerco ¿Por qué no se deja comer? De todos modos Ni le queda tanto tiempo Vamos a romper por aquí Y sáquese Para que se... Eso fue su culpa Para que se me anda atravesando Yo creo que lo maté Creo que maté al otro velociraptor Perdóname, chavo Perdóname Fue sin querer Mira, hazme caballito Hazme caballito Uh, uh, uh Ey, ey, ey ¿Lo quieres? Está bien, está bien Está enojado el señor Porque... Porque le pegué sin querer Vamos de este lado ¿Qué? Ah, ok Y esa cosa Es para que... ¡Uy! No Los velociraptor No saben nadar Moraleja de la historia Rompemos por acá Rómpele, rómpele, rómpele Con ganas A ver ¿Qué te cuesta hacer esto? Así, eso Demuestra el poder devastador De un velociraptor Así Construimos Con paciencia Y dedicación Primero todo destructor Y devastador Y después con toda la paciencia Del mundo Así agarrando Piecitas de Lego Para... Para poder hacer las cosas Vamos Ey, ¿por qué ahora no se trepa? A ver Hace ratito Si te trepaste ¿Por qué ya no? Vamos acá Ahí está Oh, es que tengo que estar A cierta distancia Si no de nada sirve Sé que estoy usando grande Pero pueden hacerlo O sea, el cuate le dice Ustedes sigan echando ganas Vio que echamos a perder Un sistema eléctrico Súper... Súper moderno Pero le vale A él lo que le interesa Es que nosotros saltemos Para atrapar al... Al puerjito Vamos así 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 Rómpele Rómpele con ganas Allá hay otros velociraptor Eso les está diciendo Ojo Mucho ojo camaradas Al tiro Porque el puerco Puede estar de aquel lado Y... Se vio como una... Motosierra Que los iba persiguiendo No sé qué era Aquí Ya rompí Y si presiono ve Cuando no puedas pasar Un problema por alto Ve de frente Ajá Pues yo aquí Es solo otro interruptor Ya saben qué hacer Sí, sí, sí Ya cállate Deja de estarme dando órdenes ¿Qué no ves que yo soy el... El velociraptor chido? Vamos por acá Jalo, jalo, jalo Esto de aquí Perfecto Lo jalamos Y se abre otra compuerta Que a su vez Es para este velociraptor Muy bien Oye, qué trabajo... Qué trabajo en equipo, eh Qué trabajo en equipo Damas y caballeros Vamos acá Otras camaritas Que me siguen paparazziando ¿Dónde se esconde? Olfateamos Porque por si fuera poco Que somos súper inteligentes También tenemos un olfato Súper... Súper desarrollado Aquí aparece el caminito Caminito Por un caminito Oh, yo te fui a buscar La, 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 la Y ahora sí Ya te cargó, puerquito Ya te cargó Atrápalo Pasó en tus narices Y no lo atrapaste No puede ser posible Y el puerco se teletransportó Para arriba Rápidamente Así, mágica Vamos para acá Vamos para acá Eres un baboso Te pasó por enfrente Y no lo atrapaste Bótese por allá No sirve para nada Este velociraptor Aquí me subo No, tengo que construir aquí Otras cosas más Utilizando mi nombre Mi enorme cerebro De velociraptor Enorme cerebro De velociraptor Bien, perfecto Reaccioné rápido Si me fijaron Inmediatamente Me subí a la plataforma Vamos para acá Le tenía que tocar Al menso Subir por el puerco Que lleva Los raptores Pueden usar sus garras Para cortar el follaje Claro Así Y ahora Le toca al otro Saltar De este lado Bien Así brincale Eh, ¿para qué te bajas? Si vamos para arriba Mono Definitivamente sé Velociraptor Tiene menos cerebro Que los demás Que nadie Nadie lo atrapa O sea, ¿qué clase De velociraptor Son ustedes? Esa es la razón Por la que yo soy el jefe Y ustedes son los gatos ¿Saben? Por eso yo soy el jefe De la manada Porque ustedes Definitivamente no sirven Para cazar A ver Si quieres hacer algo bien Tienes que hacerlo tú mismo Jálale Jálale Muy bien Y ahora No sé qué tengas que hacer tú Pero rómpele aquí Y Jálale también No sé Esto Ah, ok Es construir Construyo Está detrás de esa puerta Sí, ya sabemos Tú cállate Vamos, 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 vamos Adelante A ver Si podemos pasar O O aquí nos tenemos que quedar Eternamente Hasta que Creo que ya nos tenemos Que quedar aquí Pásale Pásale Rapidote Eso Eso, mero Así Busquen al puerco En algún lugar Tiene que estar ¿Qué? Regresamos a la jaula Otra vez, creo Olfateale bien Ya que le olfateé Seguimos el rastro Del puerquito Y el puerquito Debe de estar Por este rumbo A ver A ver Por aquí Por aquí Rastréale, mono Ajá Híjole No me digas que esté Escondido en la caca Tenías que estar Escondido en la caca Puerco Vamos, cerdo Entra o te hago tocino Sí, eso es Y atrapamos al puerco Eso es ¿Cómo? ¿Qué no era para nosotros? Oh, no Oh, no Uy, ya valió Horro Necesitamos algo Para distraerlos De la comida, Owen Ey, ey, ey Tranquilos Take it easy, brothers Take it easy Vamos para acá Tengo que hacer algo Para distraerlos Pero no tengo Ni la menor idea De qué A ver Estas piezas Deben servir Para construir algo Pero todavía no Me meto en la caca ¡Claro que sí! Este mono No tiene miedo A la muerte Bien Probemos esto A ver Aquí apareció Un costal de Carne Así Como Como caído del cielo De la caca Saqué un costal Lleno de carne Fresca Así Colgamos Colgamos Carnecita Por todos lados Ahora tú El de la pistolita Métale un plomazo Ahí ¡Perfecto! ¡Qué trabajo en equipo, señores! No solamente los Velociraptors saben Nosotros también Este es el carrusel De la comida, señores Señor, ya córrale ¿Para qué le piensa tanto? ¿Para qué le piensa tanto? Ahora nosotros Agarramos esta palanca Que no sé para qué sirve Vamos Hacia donde me señala Esta flechita ¡Ábrete! ¡No se abre! Pues porque todavía No la estoy abriendo Tranquilízate, mono No te desesperes No se abre Porque todavía No la estoy abriendo ¡Ah! Se le cayó la greña Los tiene comiendo de la mano ¿Qué quiere, colega? Prueba de campo Acabo de ver que responden a las órdenes Hay que tomar esa investigación y darles Son animales salvajes, Hoskins Créame, no los saque al campo Por fin progresamos ¿Y eso es lo primero en qué piensa? ¿En crear un arma? ¿Señor Grady? Owen Owen Necesito que venga A echar un vistazo a algo Una nueva especie que Creamos Queremos que evalúe el recinto Y compruebe si todo es seguro ¿El Indominus Rex? ¿De qué está hecha esa cosa? El genoma base es de Rex El resto es... Clasificado ¿Dónde está? Estaba aquí Estábamos aquí No se duerma en el trabajo, mon Estas puertas no se abren hace semanas ¿Esas garras siempre estuvieron ahí? ¿Cree que...? Creo que ya nos cargó el payaso Es lo que quiere decir la doña Creo que ya nos cargó el payaso No lo entiendo No hay forma de que saltara los muros Sin que nos diéramos cuenta Sí, sí, sí Eso es lo que ustedes dicen Pero no conocen a los dinosaurios Yo sí Soy experto en los dinosaurios Rompemos, rompemos Y le damos al ADN Los empleados de alto rango De Jurassic World Que tienen una tablet No sé qué sea Como el del gorrito azul Pueden usarlo para escanear Bla, 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 bla Oprime B Bla, bla, bla Bueno, vamos por el del gorrito azul Nos paramos frente a esta cosa Presionamos B Y saca su tablet Eso señor Saca su tablet Mande un Twitter mágico Que activa ciertas cosas Un Twitter mágico Vamos así Necesitas otra pista Desde luego Oprime B Bla, 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 bla Ok Vamos así Usamos el... Esto No sé qué sea Ajá Perfecto Ya, lo entendí No me había dado cuenta Que tenía flecha Se bajan las escaleras De la forma más sofisticada Y exagerada Que se les ocurrió A los de Lego Rompemos esto Que está aquí de paso Y esto que está aquí de paso Y esto que está aquí de paso Oye, estas misiones De Jurassic World Están más World De Jurassic World Están más largas Que las de Jurassic Park Pues claro Era obvio Le tenían que dedicar Más tiempo al Jurassic World Que a los demás juegos Aquí, aquí ¿Qué se hace? Rómpele Ups Creo que ya debo algo Creo que rompí algo Que no tenía que romper Seguimos para acá Le toca a usted señor No sé qué tenga que hacer aquí Pero le toca a usted Rompale Eso Métale unos buenos guamas Así Así Y así Ahora brincamos de este lado Se mete a la caja ¡Uh! ¡Clavado! Mágico Mágico A ver ¿Hay algo útil por aquí? Claro En la caca siempre hay algo útil Siempre que necesites encontrar algo útil Échate un clavado en la caca de los dinosaurios Que es mágica Es mágica Siempre Es como la barnibolsa Siempre encuentras todo lo que buscas Todo lo que te imagines Allí está Vamos por acá Ustedes Vamos por acá Rómpele Rómpele Rómp Que le rompas mono Hazme caso Así Así Eso Ahora sí pásenle No sean flojos Pásen por acá Pásenle a lo barrido Uh-huh Rompo Y rompo Y pum 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 ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esto es poder Esto es poder No ando de flojo como ustedes Que nada más Andan ahí Comadreando Ah mira Con estos huesos tengo que ensamblar algo Ah Ay necesitaba al del gorrito Pero resulta que ese señor Aquí ya no existe Entonces para qué fregados me ponen esos huesos Si Si de nada me sirven Rompo estos Y cómo pasamos Es una trampa Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Y yo nervioso Solo los ingenieros Que tengan una llave Como la del gorrito azul Pueden reparar Bla 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 A ver Señor Es su turno otra vez Métale Pum Pum Eso Eso Uh-uh Con todo el estilo del mundo ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos así Brinco de este lado Sale el gas Así Y así Bien bonito Oh es una bomba Para drenar el agua De De ese tanquecito Ok se llena Pero si no sabemos nadar Tenemos que brincar por esos Por esas cochinadas Entonces ¿Alguno de ustedes tendrá una bengala De casualidad Para entrar a esta cueva? A ver vamos a ver si uno de ellos Tiene bengala No Tú no tienes Sí ya dijiste eso ¿Cómo pasamos? Así No Nadie tiene bengala Me lleva El carajo Con estas personas De veras Brincaré Brincaré Y brincaré Eso Así pasamos señores ¿Cómo que? Si el dinosaurio pudo Nosotros también Somos más listos Se supone Así Así Además miren Yo tengo un bastoncito De esos que Que electrocutan Así que no sientan miedo ¿De verdad cree que lo escaló? Depende ¿De qué? ¿De qué clase de dinosaurio inventaron en el laboratorio? Recito 11 Aquí control Deben abandonar el recinto de inmediato ¿Me copian recinto 11? ¿Cuál es el problema? Está en la jaula Está ahí con ustedes Ups Esto es malo Esto es malo señores Si tiene ADN de Rex Probablemente vea el movimiento Entonces no se muevan Entonces nadie se mueva Nos va a comer Si A lo mejor si chavo Pero tranquilo Apostamos 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 A que no nos ve Venle 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 Así Yo les apuesto lo que quieran A que salimos con vida Si no salimos con vida Pues me cobran Pero Pero yo les apuesto lo que quieran A que si sobrevivimos Caminen Con cuidado Con cuidado Tranquilos Relájense Mandamos a Al más menso por delante Como siempre Como siempre A ver De este lado Se puede tomar una fotografía Ah pero Nadie de ellos tiene cámara Así que no importa Vamos aquí Clávele su varita Así ya Clávele Así Listo Sobrecargamos la puerta Ay canico Ya se lo Si Definitivamente En el Juanete Por favor Por favor Llevo Todas las películas Esperando que arme una bazooka Para matar algún dinosaurio Pero no Un conejo Robótico Ok Puede armar un conejo Robótico Pero no puede armar una bazooka Perfecto Que feo Que feo Ese dinosaurio En serio Que que feo Se ve Rómpele Mira Ese dinosaurio Bien agresivo Métase a su jaula Y yo Mientras Me largo De aquí Ahora si Gente Vámonos De este lugar Porque si no Nos matan Que Que no cargamos esto Ahora que tenemos que hacer Si ya A ver Entonces para que Sobrecargamos esa puerta Si no se iba a abrir De todos modos Señor de la tablet Venga para acá Necesito que mande Un twitter mágico Así Un tweet mágico Perfecto Se abre esa jaula Que Me da un insectito En En esa piedrita Vamos para acá Pum Pum Y rompemos Rompemos De camino De camino Por acá Por acá Por acá Y Nuevamente Sacamos la tablet Sáquenle la tablet Señor Así Eso Ahora Atento Ah Ay No me pusieron Combinación de De botones Ah yo quería que me pusieran Combinación de botones Ni modo Esto se trata de velocidad Ahí se quedan Yo me salvo Uh 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 Aquí ya no me alcanza Lero lero Aquí ya no me alcanza El El indominus Rompe esto Al cabo ya te endrogaste Desde el principio Ya Sigue rompiendo cosas Ya que más da Ey 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 Acá Te toca Córtale Y Pero que si se rompe Eso no se Ah ok Es carne Para distraer al indominus Bueno supongo Vamos así Y ahí le va La cena O sea que por esa puertota Es por la que tengo que salir A fuerzas Ok A fuerzas Tengo que salir Por la puerta grande Mira que rico Cometelo Si si lo disfruta Tenía hambre El indominus Como no En vez de que En vez de que nos agradezca Que le estamos dando De tragar El señor El señor no Se pone sus moños Y nos quiere comer A nosotros Nosotros estamos crudos Ni siquiera Ni siquiera tenemos buen sabor Ni nada A ver vamos para acá Y Así escáner Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Perfecto Ábrete Sésamo Se abre mágicamente La puerta No necesitamos que se abra Toda Solo un poquito Ey Ya abandonamos al otro Abandoné al otro chavo Que paso Ay Apenita se alcanzó a pasar Apenas alcanzó a pasar Este señor Híjole Ya valió gorro Se manchó de aceite Para que no lo pudiera detectar Para que lo vea Nada más como una mancha De caca en el piso Eso Que inteligente chavo Que inteligente Si apesta Regacho Vete Correle Vete de allí Pero el problema Es que ahora tenemos Un dinosaurio suelto Evacue la isla Tiene un implante Justo en el lomo Puedo rastrearlo Desde la sala de control Bueno Y como siempre Nunca La gente nunca Le hace caso A la voz de la razón Le dijeron Evacue la isla Y la señora No se quiere sentir El héroe del día Dice yo puedo Pero por su culpa Muchas personas Se van a morir Como siempre Como en todas las películas Por la negligencia de uno Los inocentes Tienen que pagar Pero en fin Así es esta historia De Jurassic World Y este es el primer capítulo Isla nublar De Jurassic World Por fin estoy en el campo En el parque de diversiones Que es esto Ay Ahora tengo a unos niños Perfecto Bueno pues hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Por las redes sociales También síganme por Facebook Y por Twitter Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Porque allí anunció Los videos que van a salir Antes de que salgan Y también si Si hago Si hago un directo O algo Por allí Yo les voy a avisar Así que nada Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao Recuerden que las girósferas No son autos chocones 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 No son autos chocones